Con una sanción leve de 10 días se procedió a la clausura de una bodega de gas doméstico en el sur de la ciudad. En este lugar se expendían los cilindros a 2 dólares. Esta acción se realizó por la denuncia de personas afectadas. Así lo dio a conocer la comisaria nacional, Nidia Calderón. Se ha continuado con los operativos de control de precios, las plazas en los locales, así como también el retiro de elevadores. Se han realizado una clausura en el sur de la ciudad a una bodega de gas que estaba especulando en el precio y no respetaba el precio oficial que es del dólar 60. Estaba cobrando 2 dólares el precio del cilindro de gas. Se tuvo la denuncia de una persona afectada. Hay muchas otras personas, pero no todas quieren denunciar. Se refirió a los casos de elevadores y clausura de un supermercado, además de un lugar donde presuntamente menores de edad ingirieron bebidas alcohólicas. Se clausuró un lugar de juegos electromecánicos aquí en la avenida Sánchez de Orellana, por lo que también se encontró jóvenes que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, un posible caso de consumo de marihuana. En el sector de La Laguna se procedió de igual manera por encontrarse libando fuera de un supermercado la sanción correspondiente y también la debida clausura, ya que es prohibido libar dentro, fuera del local o en sus sectores adyacentes. Con respecto a las fiestas patronales de la parroquia Alaques, aseguró que las mismas se realizaron de manera normal. En las fiestas de Alaques se realizó el proceso con el señor teniente político. Todo estaba en regla, por lo que se procedió a realizar el cierre del evento a la hora prevista. No, no hubo decomiso de licor artesanal, pues esa es la condición básica para dar los permisos en las fiestas patronales. Recordamos a la ciudadanía que las fiestas privadas en locales de recepción son hasta las dos de la mañana. La Comisaría Nacional está en constantes operativos para que se respeten las normas establecidas por las autoridades. Para Marca TV, Joana Medina.